Nosotros venimos reclamando hace muchos años, muchos años, la necesidad de que se cubran los cargos jerárquicos. Y muchas de las escuelas, le falta el director, le falta el vice, el regente, el secretario, y las escuelas no se pueden sostener en esta situación. Pedimos la compulsa para que lleguen y para que se garantice que el 2020 estén los cargos jerárquicos cubiertos. Entonces las problemáticas que se puedan suceder en las escuelas tienen que ver con que no están los cargos cubiertos. En el caso de la institución de la Escuela Bazán, hace dos semanas llegó una compulsa donde se ofrecieron cargos que estaban vacantes, pero no se ofreció el del director. Entonces queremos entender cuáles son las razones de esta posible intervención. ¿Quién está a cargo ahora de la escuela? A cargo de la escuela estaba una supervisora, que es Adriana Guzmán. Entonces la idea era también hablar con ella para ver si ella ha presentado algún informe que dé cuenta de las razones por las cuales se intervendría la escuela. ¿Cuánto tiempo puede estar una suplente con el cargo de directivo o al frente de la escuela? La verdad es que lo que nos está sucediendo es que se hacen las compulsa y cuesta mucho que salgan los decretos para normalizar esa situación. Entonces los docentes están ocupando un cargo que no se les está abonando y no tienen suplentes en sus horas cátedras. Entonces hay una serie de irregularidades que se deben resolver para que todas las escuelas tengan a los docentes de la casa en los cargos jerárquicos y que no se intervengan más instituciones educativas. Más allá de la falta de directivo en la escuela, ¿hay algún tipo de problemática o irregularidad en la escuela? Las problemáticas son de conocimiento, tienen que ver el año pasado con la situación de abuso de un profesor de educación física hacia alumnos, pero además no tenemos información. Esa situación ya se resolvió, está apartado del cargo y insistimos, necesitamos que el ministerio nos dé respuesta de por qué se habría intervenido la escuela basana. ¡Gracias!